Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que el virus se propague, no demores la consulta. Es muy importante que ante la presencia de síntomas leves, te aísles y te pongas en contacto con el sistema de salud de tu localidad. Avísale a tus contactos para que puedan aislarse, y así cortás la cadena de transmisión. Recordá que podés tener coronavirus si presentás dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, rinitis o congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. IONVER PORTU-FLO. enderia. IONVER PORTU+. IONVER PORTU.